Congreso Internacional de Integridad Pública 2023 llega gracias al programa Ecuador Sincero de la cooperación alemana GIZ y el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Durante mucho tiempo la corrupción se concibió solo en el marco del sector público y no es así. La corrupción también se da en el sector privado, también se da en las organizaciones de la sociedad civil y si nosotros queremos efectivamente promover la integridad necesitamos que estos tres estamentos trabajen conjunto y trabajen de manera coordinada. En América Latina en general hay un avance bastante sustantivo en estos años por transitar hacia políticas públicas que tengan que ver con la transparencia, con la integridad pública, con la rendición de cuentas, la participación ciudadana y en general los temas de innovación y de fortalecer nuestro sistema democrático. El ciudadano común y corriente, digamos, en la calle, no sabe exactamente qué cosa y qué significa este concepto. Entonces sí es necesario generar una mayor incidencia a partir de estos espacios de diálogos, de qué significa la integridad, qué significa un enfoque productivo, qué miradas tenemos que tener, qué componentes tenemos que tener además o incorporar dentro de este enfoque como la rendición de cuentas, la transparencia, el gobierno de gobierno, el servicio civil. En general para que tengamos sistemas de integridad y podamos enfrentar la integridad de una manera mucho más efectiva y poder promoverla de una manera más efectiva, tenemos que tener acuerdos y consensos mínimos de qué entendemos por integridad y cuáles son los valores éticos que todos compartimos. Entonces es clave estar conversando en estos temas, estar planteando dudas, cuáles son los desafíos. Y por lo tanto este tipo de espacios contribuye en esa línea de acercar también al gobierno, la sociedad civil, las organizaciones públicas también y la academia y otros actores en poder ir desarrollando, configurando estrategias que se hagan cargo de estos desafíos. Califico este evento de una manera muy óptima desde la perspectiva de que los ponentes que hemos sido invitados hemos abordado distintas perspectivas que engloban y cubren, mejor dicho, todas las necesidades de lo que justamente considero debe ser una apuesta en términos de incidencia que se debe hacer en un determinado país. Hay una alta expectativa en este tipo de espacios, he quedado bastante sorprendido de la convocatoria tanto de la gente que está acá y la verdad es que eso de alguna manera es un indicador del interés que esto supone de cómo podemos en conjunto, no solamente identificar cuáles son los cuellos de botella los problemas, sino que también las grandes posibilidades que tenemos de buscar soluciones en conjunto. Congreso Internacional de Integridad Pública 2023 llega gracias al Programa Ecuador Sincero de la Cooperación Alemana GIZ y el Instituto de Altos Estudios Nacionales.